El economista Huelvin Romero, Girón, plasmó los problemas de la economía nicaragüense por la caída del Producto Interno Bruto por tercer año consecutivo en el país. Mira, Nicaragua, a diferencia del resto de países latinoamericanos, tiene el problema de que llevamos tres años consecutivos de caída del Producto Interno Bruto. O sea, no es el problema mismo que te vas a encontrar en El Salvador o en Honduras, donde tienen un año de haber comenzado a perder dinamismo económico. En Nicaragua, en el 2018, la economía cayó porque la demanda se cayó. O sea, la gente perdió empleo, las familias perdieron ingresos, por consiguiente no tenían para comprar y los empresarios tuvieron que disminuir la producción. Eso sucedió de nuevo en 2019 y en el 2020 fue agravado por la pandemia. La pandemia provocó en los consumidores que mucho de lo que se pensaba consumir, yo voy a comprar un refrigerador, mejor no lo compro, a ver qué pasa, pues no voy a hacer que me muera y el refrigerador ya ni siquiera lo voy a gozar. Entonces, lo que tenemos es una situación donde las familias han perdido ingresos y por consiguiente han dejado de consumir. Lo que necesitamos entonces es estimular la demanda. ¿Cómo se estimula la demanda? Existen tres fuentes importantes de demanda, el gasto público, la inversión, que es gasto de las empresas, y el gasto de las familias. Romero Girón describió la importancia de implementar políticas públicas que incentiven la economía de Nicaragua. Por consiguiente, por lo menos en el gasto público y en los salarios, pudimos haber hecho políticas públicas que estimularan la demanda, que provocaran de que la gente tuviera capacidad de compra y que por consiguiente los que producen comiencen a producir un poco más. Pero estamos desperdiciando la oportunidad. Aquí probablemente lo que está pesando es que normalmente los organismos financieros internacionales plantean que si quieres aumentar el gasto público, tienes que tener recursos para aumentarlo. Es decir, o tienes más impuestos, que no ha sido posible tener más impuestos, o prestas plata. Para Noticias 12, Helm Canale.